Analistas del sector privado modificaron sus expectativas de inflación general del país para el cierre del 2014. En su encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado correspondientes a noviembre, el Banco de México informó que las perspectivas sobre la inflación subyacente pasaron de 3.41 a 3.36% para el año, que casi concluye, y de 3.21 a 3.17% para el 2015. Respecto al tipo de cambio, menciona que los analistas consultados coincidieron en que la paridad peso dólar para el cierre del 2014 será de 13.49 pesos, luego de los 13.33 calculados en el sondeo de octubre previo. El Instituto Central abunda que la expectativa de los especialistas para el siguiente año es de 13.37 pesos, después de la estimación de 13.17 del sondeo anterior. De esta forma, agrega que los analistas ajustaron 2.30 a 2.19% su pronóstico de crecimiento del PIB del país para el término de este año y de 3.72 a 3.51% para el siguiente. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.